Esta tarde los equipos de fútbol escolar presentes en el Zona Mancha continúan con sus encuentros. El Agustín de la Fuente se abrirá a las 4 y media de la tarde a los encuentros que los equipos B, Alevín, Benjamín y Brebenjamín jugarán contra el Villarrobledo B, mientras que los equipos A de estas mismas categorías harán lo propio fuera de casa en el campo del Villarrobledo A. Y mañana también en casa el Infantil A jugará otro nuevo encuentro de la fase final del deporte escolar midiéndose al Valdepeñas a partir de las 10 de la mañana. Mientras tanto en Fútbol Federado el juvenil jugará también hoy en casa frente al Madri de Józ en una cita que se iniciará a las 7 de la tarde. En cuanto a baloncesto continúan también las competiciones escolares. Esta tarde el equipo infantil masculino jugará en casa contra el Sonseca las semifinales regionales. Será en el pabellón municipal a partir de las 8 menos cuarto de la tarde. Mañana sábado el turno les llegará a los Baby Basket que jugarán contra Trinitarias, los Benjamines del 2013 contra Jardín de Arena y los Benjamines de 2012 también contra Trinitarias, todos en la localidad vecina. Igualmente el domingo la Levin Femenino jugará en Toledo los cuartos de final regional contra el Albacete. Otra cita interesante en el municipio es la que tendrá lugar mañana en las instalaciones de Gigante Padel, las cuales acogerán la primera Copa FECAN María Auxiliadora organizada por ambas instituciones y en la que se darán cita a deportistas destacados de esta disciplina que mostrarán sus habilidades ante el público que se congregue. En otro orden de cosas destacar las citas de los jóvenes Noel, Nayara y Juanma este fin de semana en dos competiciones. Mañana en Munera para la disputa de una nueva prueba llamada La Flaca y el domingo en San Clemente en una cita del circuito Federación. También en BTT cuatro miembros del MTB Gigantes, Felipe Lizcano, padre e hijo, Miguel Ángel Olivares y Pedro Luis Massa acuden a Ronda para disputar la mítica prueba de la Legión, los 101 kilómetros. Y en orientación el domingo 25 federados de la criptana vertical participarán en la carrera que se disputará en el casco antiguo de Toledo, perteneciente a la Liga Coto 22. Mucha suerte para todos y todas.